Nicaragua se encuentra entre los países con aumento de casos de COVID-19 en la región, según la Organización Panamericana de la Salud. La Asamblea Nacional cancela la personería jurídica a dos nuevas universidades privadas, con 75 votos a favor. El sector comercio fija sus expectativas en temporada alta del turismo. Países socios de la Unión Europea se suman a las presiones internacionales emitidas contra funcionarios del gobierno de Nicaragua. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.